de la empresa de farmacias y ópticas, la amiga Dairi Rodríguez, bienvenida, y viene acompañada de Bárbara Prada, licenciada en servicios farmacéuticos y plantas medicinales y llega desde el hermano municipio de Iguaní. Bienvenida a Frecuencia, bienvenida a Bayamo, con esa gran experiencia que usted tiene en la tarea. Y usted viene acompañada también de una representación de los productos, pero antes de eso quisiera conocer un poco más sobre la jornada por el Día de Farmacéuticos Cubanos. Bueno Alain, ya sabes, el sector de farmacia ahora mismo en Cuba está de fe. Comenzó la jornada del farmacéutico cubano el pasado 25 de septiembre con el Día del Farmacéutico Internacional y cierra el 22 de noviembre con el Día del Farmacéutico Cubano, que hace honor al nacimiento de Antonio Guitera Olme Mártir, que nos identifica. En esta edición el lema es Farmacia siempre de confianza al servicio de tu salud. Lema que busca primero reconocer el papel del farmacéutico en la comunidad y también rescatar la confianza de la población en los servicios farmacéuticos y en los productos que se venden en nuestras unidades. Es por ello que invitamos a nuestra licenciada Bárbara Prada, especialista de servicios farmacéuticos del municipio de Iguaní, municipio que se ganó la condición de destacado en los indicadores de farmacia ahora en la provincia de Granma. Así que te la dejo. Bueno, pues felicitar al municipio y sobre todo a Bárbara que haya tenido bien venir con nosotros a compartir su experiencia. Usted, especialista en medicina natural tradicional, sabemos que justamente se ha buscado la alternativa para sufrir tanto el déficit de la producción de medicamentos industriales. Quisiera que nos hablara de esta especialidad. ¿Cuántos años lleva usted ya en el sector? Bueno, buenas tardes a usted y al colectivo de los televidentes. Bueno, llevo 44 años de trabajo. ¿Cuántas medallas habrán pasado por ahí? Gracias. Muchas experiencias. Sí. Sí, 44 años en el sector pero en farmacia. Sí. El día trae una representación porque a raíz de que hay tantas faltas de medicamentos en la línea industrial, nosotros tenemos medicamentos que son de la producción de medicina natural y tradicional que suplen estos que están en falta. Vamos a mostrarlo en pantalla, por favor, si lo tiene ya la directora los medicamentos. Los tenemos ya aquí en el set para que mientras Bárbara va mencionando se puedan visibilizar. Adelante. Nosotros tenemos varios, muchos renglones en los centros de producción, los CPL, que tenemos cinco en la provincia. Pero bueno, traje una representación. Tenemos la guayaba para papelillo, la caña santa, el aloe en jarabe, guayaba en pintura. Trajimos el repelente de caña santa y min, muy bueno, que hay en la red de farmacia. Eso es contra los mosquitos sobre todo. Contra los mosquitos y los higienes. Ah, y los higienes también. También los, muy buenos. Trajimos el aloe en jarabe, productos homeopáticos, los homeopáticos y trajimos culmeri. El culmeri es de la cúrcuma. Sí. Muy bueno, es antibacteriano y muy bueno para descongestión nasal, la finitis y demás. Este, quería hacer énfasis en los productos homeopáticos. Sí, háblenos de que son homeopáticos, que no se conoce mucho el término. La población no tiene conocimiento de los productos, por mucho que hemos tratado. Los productos homeopáticos son de producción de una línea industrial, donde se producen a raíz de la cepa de la propia enfermedad. Ah, ok. Trajimos prevengo inmune, que es para inmunizar a la persona. Prevengo dengue, que te puede dar el dengue, pero no te da como al que no lo ha usado. Tenemos los tractos, que también son preventivos, ayudan a la salud de la población. Que son profilácticos. Son profilácticos, muy buenos. Tienen su particularidad. Estos productos no se ven de guardar en donde hayan ondas electromagnéticas, ni frío, ni televisor, ni microondas. No puede haber donde hayan equipos de música que hagan... Muchas resonancias, sí. Muchas resonancias en los decibeles ni nada. Sí, sí. Recomiendan ponerlo entre las ropas de la persona que lo va a usar antes de usarlo y que dale en la palma de la mano 10 veces. Son 5 goticas, medio vaso de agua, 3 veces al día. Muy bueno. Muy efectivo, sí. Muy efectivo, efectivo. Esto tiene una particularidad, no presentan reacciones adversas. Esa es la ventaja de este tipo de medicamentos, sí. Está contraindicado, no se puede dar a los niños, después de los 5 años se le puede dar, ni se puede dar, tomar las lactantes ni las embarazadas que están lactando. ¿Por qué? Porque todavía los ensayos clínicos no se la han hecho a esa edad, a ese rango de edad y a ese grupo volacional. No se puede dar, sí. Y entonces todavía no está autorizado. A lo mejor no hace nada, pero no se puede saber todavía. Todo tiene que llevar un ensayo clínico, todo es un proceso, aunque sea de las plantas, todo lleva un ritmo de investigación. Aquí todo lleva el control de la calidad requerida para podérselo dar al pueblo. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Quisiera, Dairi, que nos dieras una mensaje final de felicitación a los farmacéuticos, que aunque todavía falta, pero bueno, por esta jornada que están celebrando ya. Bueno, felicitamos a todos los trabajadores farmacéuticos de Cuba, especialmente de nuestra provincia Granma. En nuestra provincia la sede se la ganó el municipio de Bayamo. Qué bien, felicidades. Sí, alcanzó la condición de destacado el municipio de Yara, de la región de Manzanillo, y el municipio de Iguaní, de acá, de la región de Bayamo. Es decir que vamos a estar realizando varias actividades enfocadas precisamente a rescatar esa confianza de la población en los productos farmacéuticos y también a mostrar, a despertar el interés de los niños, porque vamos a estar participando en varias escuelas para la formación de la vocación de los niños en esta hermosa profesión. Qué bien. Bueno, pues felicitarlos entonces a nombre de nuestro canal, de nuestra televisión Granmense, y desearles que tengan una excelente jornada de festejo y también que siga la medicina natural, pues llenando los hogares y mejorando nuestra salud en casa. Vamos entonces a una pausa, luego estaremos conociendo las propuestas que llegan desde el Museo de Cera, único de su tipo en Cuba.